El vuelo a Tucumán El vuelo a Tucumán se tiene que normalizar sí o sí Todavía no llegó a ese horario, pero bueno Somos optimistas Somos optimistas Llegó el final Te decimos, nosotros la hemos pasado muy bien con vos En estas dos semanas El agradecimiento profundo también, por supuesto Porque me he sentido como en casa Así que me han hecho sentir muy bien Muy cómoda Y sobre todo no lejos de todo Te adaptaste muy bien Pero tenés que volver Te están esperando Espero que signifique el inicio Y la posibilidad de verte Permanentemente a nivel nacional Un beso de los que hacemos los primeros De corazón Para nosotros es un orgullo, nos pone muy felices Ver de la manera que estás creciendo Y que seas vos la que nos represente allá en Buenos Aires Un beso grande, te esperamos Nos has dejado muy pero muy bien representados Así que a seguir adelante Y una vez más, felicitaciones Te estamos extrañando Te esperamos muy pronto Y que ojalá esta experiencia Te haya servido y mucho Un beso muy grande Y te queremos mucho Estamos muy orgullosos de vos Y de todo lo que aprendiste Espero que lo traigas para acá Ya vamos a tener tiempo de charlar De tomar mate Y de hablar como lo hacemos cada mañana Te esperamos Y muchas felicidades por lo que viviste Y un saludo grande a todos Ha sido dos semanas con mucho aprendizaje Es así, ¿no Flor? La verdad es que la vivió Y nosotros la vimos de acá Pero muy bien Pero no muy bien Excelente 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 Ani Un beso grande para vos Primero que nada decirte Que te admiro Yo públicamente Te lo digo Pero también en persona Y por mensaje Te admiro como mujer Como profesional Y como mamá Te lo repito un millón de veces Porque te lo mereces Todo lo que te pasa Es por lo buena persona que sos Así que yo me saco el sombrero Y te espero acá Porque te súper extrañé De verdad Sos una persona que se nota tu ausencia Nosotros te estuvimos viendo Te seguimos A través de la televisión pública Y no puedo decirte más que Felicitaciones Bueno, bien ¿Quién es? Florencia Florencia Casi nos hace llorar a todos Y lo que vemos Es que en Tucumán Hay todas muy buenas voces Están todos hablando así Me encantó Bueno, la verdad que El agradecimiento a mis compañeros También me han emocionado mucho Yo también los extraño Bueno, te esperamos pronto Bueno, muchas gracias En serio la pasamos muy bien Sí, sí Muy cálida A todos Muchas gracias Bueno, y nosotros nos despedimos A todas las mamás Un beso muy grande A vos también Un beso muy grande Nada, nos volvemos a encontrar El día lunes Felicidades por el Día de la Madre Gracias Ahí está Un beso a la mía en particular Y a todas las mamás que nos están viendo Sí Chao, chao